¿Qué? ¿Qué fue eso? Ah, me metieron el coso por la cabeza. Oye, Gonzalo, ¿vóde dejar esas maderas en él? ¿Y si soy voy a poner el Ferrari? No. 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 Un tío de madera. Fuera abajo. Pero que hay partes que no me tiran, ¿no entiendes? Ya me rozaron como dieves. ¿Qué cosa? Las maderas. Me pasaron por al lado. Un Bambi. Preguntار dena. Preguntareño. ¡¡¡Oslyre! ¡No mete! ¡Es할 interés który! ¡S Next! Oh, por fin. ¿Cuánto aguantaron los oído del Ferrari? Sí. Y lo como en caso monto la de brillar máximo internet del país. No. No. No es malo porque no. Zforaje disBaun por situado por la uvaro' razón votar iluminando y yo no ahi está es que aprendí el mechero y cuando agarré el cosa se apagó en realidad es el nuevo no más marca sil ay! al menos ahí vimos comiste un poco tienes frío y te has mojado a fuego para secarte se va a apagar fuego pelotudo porque tíganlo johore Me estoy cagando de frío ¿Qué hago? ¿Le quemamos? En la hoguera Pero parame, me estoy cagando de frío También me estoy cagando de frío ¿Me pueden subir el cosa este? Espera, acá No, comí algo Había uno más, ¿Pueden traer al otro? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? No se ve nada ¿Qué significa la bandera que está allá? Ese es un punto que hice Para marcar dónde está la cueva Ah, ¿Puedes crear puntos? Sí Ah, y ahora tenemos agua Ahora ya que está lloviendo, ya tenemos agua ¿Y si ya había agua en el piso? ¿Consiguieron ahora ya? No, no No Eso creo que no vamos a ir a donde era nuestra antigua casa Creo que hasta ahí vamos por ahí Que me estoy cagando de frío Subí, subí, subí Me ayuda a construir esto por favor Vamos a dormir, vamos a dormir Ah, mirá cuánto le falta Ah, mirá cuánto le falta Ah, Gonzo se está cagando de frío ¿Cuánto más tu descarga? Oh, pará, ¿Qué pasó? Si no puedes ¿Y si no puedo? Si va, relento Terminamos, lo dejo descargando y después más tarde respondo No Ahí te puse los Vea, llego No, tengo nada No, tengo nada No, no No, no, no No, no, no No, no, no Listo ¿Tiene feliz? ¿Te has mojado más fuego para secarte? Queda que ya hice fuego Acercate a la foguera, ¿no? Ni siquiera la antorcha iluminara Yo no entiendo como el fuego del mechero no se apaga mientras está lloviendo ¿No ves que es infinito? si tambien nunca se termina es marcasil por eso marcasil en vez de big es sil pero tiene el iconito de big o no bueno bueno por alguna razon me estoy muriendo no te muere no para me caí se cayo dejamos por aca o que cuando se haga de dia si no pero porque se me mueve para todos lados el teclado espero que esta vez le pegue sin querer espero que esta vez pegue menos el no creo porque teclado de mierda no podes hacer que se dice baranda a los costados para no caerse si si se puede bueno lo voy a hacer entonces espera espera dejame ver si se puede de poder porque creo que se llama acá pared de palo ah si ah pero base, suelo, paredes personalizadas ah podemos sentir olino si pero para que puerta para escalar recolector de savia objeto de madera es para apuntar ah no se comida refugios volví y estoy con la chocolatada mira asi seria uuuh me estoy cagando de frio mira esto seria ah si pero ponela aca que no me siento que me caigo no pero aqui esta aqui esta esto como se llama el cosa no se no se vaya madera pero no creo que hagamos porque creo que estan bugueada y no creo que le quede bien aca arriba porque bueno me ayudan en esto para que me estoy cagando de frio que parte en donde me esta comiendo en la vida real no tengo un abrigo o algo en el inventario no estoy desayunando camiseta chaleco pero ni siquiera puedo ver el ah bueno dejaste 3640 14 12 troncos un horno ah no esta completo voy a acomodar los ferraris hay que ver una estación de ferrari un garaje un garaje un garaje hacemos un garaje si una gasolinera es de aca por esto por agua? ah si si porque estuvo lloviendo eso es agua pura dos me dieron gana de tomar agua a ver recuerden tomar agua y quedarse en su casa a ver no he he voy a encender esto porque no estoy a tomar agua por eso no me quedo en casa pero hoy que me estoy congelando a ver arrita mi chocolata pobre arredo abro dildo se le pone a su carácter la pata no cierre el mundo no no yo ni tuve todos esos esos traje por algún punto jajajaja jajajajajajajaja por ciento no sé pero esto de lo del lo de la grúa de web amén también el edificio de esta necesidad y ahora ya puedo a ganar del mundo un poco de la mañana un poco de no arco en el ferraria carrera no creo yo aburó se me den de que se volvió al cerrar y barrio puede ser no no puedo subir no ppc voto en lo que más larga más a ver valió el nuevo ayer no la cara de acaso al final en ello bosque no está corriendo corriendo hacerle que huele como le dices a ver dónde no se puede dame te gusteo te gusteo mirá viste ahí subió a ver por ahí así mira un camino podemos ver sí de no 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 deja el ferrari acomodado para la mirando hacia adelante o digo no salve que acomoda mirando hacia adelante ah o si no lo que podemos hacer es comer una escalera no más y nosotros subimos con las maderas para hacer los muebles leo guarda este pan que no comí podemos hacer esto pero no queremos la escalera entender no queremos que son los canales por el dejo les rompemos se terminó el día laboral a mí mír a mí mír me levanta la mancha ya estoy falta uno no 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 ahora una cosa el fin o le seguimos un día más o no vamos a como quieran no sé sería terminamos esto ahí y nos vamos o dale no sé pero no tengo vida bueno eso dice que vamos te llegas a comerse y yo te mate que ¿Qué? 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 jajaja donde hay raja atropeado ah este esta fresco fresco la carne fresca es riquisimo bueno, con este tengo como hasta capítulo 10 más o menos jajaja no, ya te dije como o si no se como se mi capitulo raro y no se como que se mi capitulo creo que se capitulo 2 o 1 de 8 un resumen de todos los días capítulo 2 primera parte capítulo 2 parte 2 capítulo 3 capítulo 2 parte 3 así como los capítulos y como las como recién a reparar capítulo 3 parte 1 así lo hacen condenados jajaja 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 la barra del marido pongo el todo esto es que la mano barro de la agarró loco. Sí, lo hace que son enanos. ¿A quién llamas enanos? A vos. Ah, a piel de jabalí, vamos, a hacer la de piedra. No me recuerdas, Farc, ¿verdad? Eh, ¿quién se dejó un Ferrari en casa? Gonza. ¿Y si yo me fui a buscar comida? No, por favor, era el Ferrari. Y hace una carrera. Tengo fórmula 1. El mejor capítulo de 100, no con la casa. En este que seguimos más con la casa que en todo con Denager. ¿Tienen la bolsa para palos, verdad? No, ¿cómo se hacen? Joder, bolsa. Con una piel, una piel de conejo, tres telas y dos cuerdas. ¿Qué parte de que no puedo matar un conejo porque corren más rápido que los de Minecraft, no entiendes? Y hace un arco, para eso está... ¿Qué parte de que no tengo flecha, no entiendes? Y hace flecha. Y mata... ¿Y cómo se hace flecha? Y matando a un pájaro. Matarle a un pájaro, pero bueno... Tengo plumas. Ah, pero tengo plumas. ¿Dónde está el...? Acá hay un conejo. No, se fue corriendo. Si no, yo te doy y ya está. ¿Dónde está...? Ya me entiendo. ¿Dónde está el Ferrari? En casa. ¿En qué parte? ¿No ves la marquita morada que sale? Ah, solo una marquita morada. Ah, ya está. Un banderín gigante sale. Pero no ves que tengo cero sentido de orientación si no hay coordenadas. Igual me pierdo aunque haya coordenadas. Mucha información en la pantalla. Estoy listo. Mucha información para lo que yo puedo procesar. No es que yo tengo Windows 95. Yo estoy jugando en Linux. Ah, no, hay que... Aero navidia, dondehetuervoza las de tu connect. Aero navidandcarle... A nosotros sí. Aquí en la R해�ada. Aero navidandcarle... Es decir, la ardilla de la carne. Naclarilla de la cariñada. No es de la calle, nada más que ti ako. Y aero navidandar le pedime o aero. Voleo navidandars. Acá hay madera De acá dejé varios troncos, ¿no? Trae la última madera que hay Al que se pues ahí Oye, ¿y el Ferrari no lo trajo, que es? ¿Qué es esto? Venía acá, al lado mío Trae el Ferrari acá donde ya estoy Ay, no tengo esta mina Acá donde ya estoy, la estamo Decime en tus coordenados Pará, 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 pará No avances, no avances, no avances, no avances, no avances, pará, pará Avanzá ahora No Avanzá, avanza What? Avanzá Pero hiciste que... What the fuck, hiciste que me quedas todo No, Big Raj Me quedo Jerusalén Sí Creo que yo no puedo llamar, papá Creo que ya no puedo llamar, rapú여 Creo que eliminan tres para tres un tronco, un gentleman ¿Qué 140? ¿Qué? Eh, acá hay dos caníberes acá abajo creo que son azules creo que no, no estoy arriba no sé, ahora desaparecieron pero tengo todo en bajo hola Pablo bajo que raro que no me digan algo me encanta, me encanta me dijeron hola bajo así gigante hola Pablo bajo ahora puedo creer que te pee hay dos señores allá abajo si, bajo son dos dos azules creo que son alejado el vacilo azul es un bala a la velocidad a la luz y atacan a la velocidad a la luz son golos de auto del procedimiento yo estoy cerca de ellos deja ahí queda un tronco conza venido, conza venido, conza venido, conza venido, conza venido pero es que estamos llevando los ferrari donde todos acá se ven acá en estos y si se te ocurra tirarte porque hay una caída enorme será normal ya vengo ¿dónde estás? ya le comieron ya le para que no tenga no para para no voy a morir se cayó no lo mejor que no ahora sí ahora sí ahora sí no te tire estoy yendo no 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 de nada no ya ya se puede seguir por ya está muerto pero por qué te tiraste si yo te dije no te tiré porque pensé que era fácil de bajar pero por ahí no no venía a llevarme a llevarle a esto donde vas a llevar habrá que subir bueno lo quemo entonces no te quedes dura ahí me pregunto a mi papá si estoy aburrido a los gamers nunca se aburren pero nada de ello es malo nomás que malo nomás con que le dirá en el marco del modo pues tanto el día de la computadora están aburridos no se ve que no estamos viendo y todo eso no creo más te juro a ver estamos formando una asociación social no recorte para que haces y le paraba a los de la rosa de que quiero y no lo hago dado no lo corte quiero el lado pero eso lo tiene que hacer cuando te mueran que mover todo ahora le puso parte por parte no otro para el lagarto que pasa si le tiro una bengala ay la puta porque él tiene una bengala y allá en el te pegué yo y te fuiste al agua en serio si estás pensante que te hayas quemar donde esta la medicina acá esta no abusen tanto la medicina es mejor usarla cuando estemos en la escuela no no usen la medicina es el esto que es bueno quedamos sin ella ahí mira comé 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 mirá ahí hay un lagarto creo me comí una mano que te hizo no sé no comí la mano no comí la mano ahora si me comí la mano uy por qué me salen efectos de veneno ahí arriba em empezaste a toser no hay que tiene el coronavirus no me va a pegar me quiere pegar no chicos en de fuera descubren el coronavirus atras comiendo caníbales ya hay un caso de coronavírus en depósito se presunta que comieron se presunta que comieron partes de caníbales un épico salgan los ferrari ahora cuando vuelven si queda esto tiene sed consigue agua fresca que está haciendo consa está bajo el agua estoy nadando d y dale me terminá no para como se sale se murió nada ese y se moría yo querías ver vamos a hacernos los muertos en el agua se imagina si hubiera un botón para respirar ar vine acá a la hartíja de mierda pero muy simple el tipo de gas es capa miniatura del amor lugar bueno todo a la que tenía de mate al pájaro cuando se votó en un determinado lugar a la plataforma donde está la almacén bueno 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 ya como putos a nada estamos viendo porque putola por estar en todo el reloj de nuevo palo de maravilloso y lo tranquilo Cambio Cambio Mira acá hay pintura roja Repito, repito Me caí Capita Hola 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 colega Encima le hace el sonidito como si estuvieras usando en serio eso Como la estática Si, si exacto Repito Cambio Minecraft Sale directo el gol de la gente No Sale el gol de la gente 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 Ah, el gol Pero descargando Pero para que me vaya a 20 kilobytes por segundo ¿Y cuándo? Y ahora nada, si yo cancelé Gonza, ¿qué haces allá? ¿Qué? ¿Y que no estaban comiendo la casa? No Tienes que traer el otro Ferrari Esperá, es que me fui por otro camino Me fui por otro camino No No ¿Qué pasó? Se dio vuelta Se dio vuelta ¿Qué? Se cayó al agua Se cayó al agua Se cayó al agua Se cayó al agua ¿Esto es agua? Es petróleo Porque podríamos volvernos ricos si fuera petróleo No No Nada, no es petróleo ¿Vos sabés que todo esto es un reality show? Yo me quedo en casa siguiendo con la casa ¿Cuánto vamos? Una hora Subviviendo al te-nudo Una hora quince ¿Qué ESO? No sé, madre ah si se escucha como un ruido en afu no eso no bobo, el que esta de arriba ah espera creo que podemos crear una cuerda que dice ruido el viento no, escucho como unas campanas ah si? podemos poner una cuerda aca mira aca espera espera no ponga ahí estoy llegando no lo vamos a poner porque seguro conectamos con algo maco ah al peo y si me acuerdo bueno entonces completaste el de los palitos abro hilo cuando piensan que va a empezar esto no se vamos a completar esto ah ya se ya como podemos esto bajo esto y creo que si construimos una mini un piso podemos poner ya el coce ah y van a estar acá acá que está haciendo porque que que te ente todo ah vamos a poner un piso acá es que no se como puedo hacerlo porque no es que ni estamos haciendo una forma de que el ferrariente si voy a poner tipo una mini carreri si pudimos llevar un shulker al mundo normal podemos hacer esto a ver a ver solo personalizado no será con eso? si con eso eh y ponerle pero ponerle bien en el piso acá de este lado intentaron subirle espera no no que hice ahi ahi esta ahi esta listo? a ver traeme tres troncos o creo que no esperar no 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 que? lo vemos a ver si sube el ferrari para mi que no o si no o si no tengo otra gruba ahí porque tipo tipo vos podes subir el ferrari debería agarre si esta nooo ahi esta? jajaja pero no pasa del otro coso no sube el otro pero por que lo sube? o si sube el bravo no 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 o si no hacemos como una escalera rara y eso es lo que estoy interesando tenia que hacer una mini escalera porque este no 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 pasa ahora no pasa ahora no pasa ahora no pasa trae el carro a ese lado asi asi porque pide 4 a ver no pero se traba aca no venia aca o veis lo del otro lado sacarlo de ahi eh WTF lo pusiste regontalo bueno pero ahi ya vemos que de esta forma podría llegar a ser jajaja jajaja no no vieron que soy un genio jajaja que paso? jajaja esta volando estoy soñando jajaja estoy soñando jajaja WTF jajaja 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 para... pero vamos a quitar esto ¿que te da la madera de regreso? dale a ver ahi esta! subilo, subilo no, pero no esta subido ahi esta, ahi esta, ahi esta, ahi esta, ahi esta que paso? no, no me buggeee no, me caí hazelo, 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 yo me quedo un poco afuera a ver, bajalo, 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 gonzalo, bajalo, gonzalo, bajalo subilo, dale subilo, dale no, me tengo que mover otro lado ahi esta ay, se subió no, me baje no, creo que no se puede subir ferrari creo que el bajalo, a ver, mientras te buggeaba acá, a ver, bajalo, bajalo no, esta tu cuerpo no, esta tu cuerpo no, deja si, esta tu cuerpo ahora para, 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 no lo subamos ¿está el ferrari? ¿está el ferrari? si, eso todo WTF ahí está ahí, ahí ahí, subilo le estaba agarrando epilepsia subilo, dale ay, espera ahí está ahí está ahí está, ahí está ahí, move nooo, 10 de 10 eh, ¿qué pasó? WTF ¿qué pasó? ¿qué pasó? subilo ahí está ahí estamos voy a atacar al lado de él no,volve el servicio pero, no te caigas nooo noo se cayó si no, no fungo es porque, bueno, estuvimos arriba no, para, desped лес para, 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 para soltala, no para, para bueno, subilo entonces no, ¿qué pasó? se vaya de Bajo Tierra lo que querrá trabajo que habrá milagros en el viernes totales de que no ha dado a la cava no había que hacer esto el fútbol murió del mundo su vida suya el no funciones bajarlo el país no pero igual se va al medio yo no quiero que se haya medio quiero que se haya costado cada no pero esta por aquí tiene el camuay a ver dame mi dame solta 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 no para dale subile ah pero cuando agarras te caes no asi se caio eh pero espera y subir y le empujamos o sea con la colision no, con el cuerpo? no, no se puede seguro? es por la cuerda del hilo? si, pero igual se va automáticamente al medio trata de empujarlo con tu cuerpo pero yo estoy abajo pero no... ahora y lo subo no, no se puede empujar con el cuerpo a ver, sacale una madera salio volando sacale la madera sacale la cuerda si bueno, eso no... lo rompo? no, yo creo que será para eso para llevar algo así, no? hey, si, pero podes agarrar la madera ahí o no? si y bueno, y ya está o sea, le tenemos ahí, ¿no? y de ahí agarramos la... pero, ¿por qué no le dejan ahí? y te llega el ramo en la madera eh, acá hay que poner palos? si, todo palos, todo palos, todo palos bueno, un montón de palos necesitamos poné el del lado de los troncos para hacer uno de los troncos acá está uno si si pero esto para que son que mira uno es para piedra el otro para palo y el otro para tronco oh ¿qué hicieron con el Ferrari? si te llamamos para poner la linterna ¿por qué no dejaste acá arriba? entonces podíamos agarrar todo bueno ahí ahí te dejo pide palos no madera hoguera de pie hoguera? no subilo, subilo, subilo no ve que no veo nada pero no ponga una hoguera ahí pero la de la que es una antorcha no, no tenés que poner la calavera ahí andro yo bueno mira esta cosa ah ¿ya lo terminaron? ¿qué cosa? ¿al horno este? si ¿y cómo se le prende? no, es de corazón ay, espera yo sé quería prenderle pero no creo ah, esta está de relleno no más si va a decir que está jugando de forest no, se le cayó el internet no ¿quién? que dice que está jugando de forest ¿a mí? no, va a decir ah no, pero ¿por qué se mueve? jajajaja eso porque creaste van voy a decir que pone una no, se mueve solo no, se mueve solo adelante tranquilamente listo bolsa ahora acá hay una cuerda ahora podemos subir acá no ah y acá puede guardar los troncos no, me caí no 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 espera que quita el Ferrari acá quítalo no lo puedo quitar no, me caí no, ¿qué pasó eso? ay, espera y subir no, ya no más espera, está ahora se va a subir seguro jajajaja ahora subí de arriba acá hay una cuerda, mira dónde ah, para subir espera, yo subí bueno, hora de dormir terminar aquí vamos a poner todos los troncos arriba vamos a poner todos los troncos arriba me estoy por morir no, para ah, con esto también se puede subí pero subí esta cosa no, pero ahora no le puedo ahora sube sí, ahora sube ¿cómo que ahora sube? como mal a ver el Twitter a ver agarrate no, pero agarra el otro coso quiero agarrar el Ferrari ahí está ahí está, ahí lo bajé ahí está, ahí está, ahí está uh, ese ruido qué ruido y esos ruidos eso dice que es hora ya de dormir sí, vamos a dormir no, me caí cómo te va a caer ah, espera creo que podemos hacer mejor todavía hola 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 voy re atrasado mal del Ford no, espera me caigo ah, me quemé ah ah uy, me tipo morí enseguida te sigue saliendo te sigue saliendo fuego ¿cómo? no, pero ya estoy así es ah, ya entendí por qué siempre me caigo ¿por qué? porque cuando voy corriendo aprieto la A no, pará W, sí la A la A mis letras W, A, S y D están despintadas ¿cómo que están despintadas? la mía también están todas despintadas y de hecho a ver W, A, la S ni siquiera existe le cambié por otra letra porque se me rompió por 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 la que se llama dale que hay caníbales si no hay nada hay un caníbal ahí dale un caníbal ahí venía a dormir dos caníbales ahí dos caníbales ahí si no podemos dormir es como el micro ¿cómo que no podemos dormir? hay bichos cerca queda ay, matelo porque no nos rompen la casa cómo no nos rompen la casa si nos rompen u u, están golpeando a alguien no, están rompiendo la casa ¿Dónde están? ah déjamelo para mí ah, ya le di cae un tronco hay otro? ha muerto o sea lo único que van a estar en el que se ha ganado estamos viendo el costo la grúa pero no se puede otro de nadie ya le tiene había otro monstruo así que si están golpeando bueno vamos a dormir ¿cómo se hace la herramienta de reparación? oh para que me estoy cagando de hambre ¿alguien tiene dos palos? yo tengo tengo un palo mejorado tengo un pero estamos palo palo yo tengo un palo no yo tengo hambre toma que estamos dos palos toma ya vamos a quitar el ferrari a ver a subirte al ferrari eeeh donde estas? a ver pacheco caraflaco subí un video de como encontrar nether a ver te subiste al ferrari? si te subí no más subí no más no alguien te dio dislike esta seguro seguro gaby y un palo no ven y tamu y Gonzo tiene un palo Gonzo ¿qué? tiene un palo eeeh no un palo mejorado tengo un palo pero no tengo el normal como que palo mejorado a ver yo tengo dos palos una piedra dos cuerdas dos cuerdas y diez de... listo herramienta reparación repara estructuras repara estructuras ya podemos dejarlo podemos dejarlo por aquí si vamos a dejarlo por acá vamos a dormir y lo dejamos estoy viendo que nos rompieron esto acá estoy dejando carne para todos vem de no la puta pa no puedo salir bye yoh te golpeé quemando two dale vamos a dormir ahí voy no pero porque se va para todos lados mif lo de mierda estoy subiendo Pero dale a guardar, dale a guardar Mira, te atraviesa la cabeza esto Te puso abajo del cuello Bueno, como en algo Está rica la carne Sí, me dio hambre Come, Gonza Come, Gonza Ya comí Bueno, dale Ahí está Y en guarden todo Guarda, ya está Y de la Sí, ya lo veo ¿Por qué no se auto guarda esto? Guarda por favor, si no, no puedo guardar Ahí lo veo Uy, tono blanco y negro No, me caí ¿Ya está? Sí Pues ahora yo guardo Y vamos a despedir el episodio Es re largo Esto da como para 20 capítulos Bueno, esperamos que les haya gustado este episodio En el siguiente vamos a construir ya el muro Porque no están entrando ¿Ya está con Titan? Sí Acá ya tenemos tronco por lo menos acá arriba A ese caso acá un conejo Vamos para lo encima No sé si se puede cambiar Uy, le di justo Estoy bien, a ver que rompieron los canales Porque Creo que nada ¡Pero un poco más le di! Bueno, está un ganador para que conza Y si no tengo arco O sea, no agarrarlo, lo está matando a Videla No tengo flechas Pero lo está matando a Videla Ay, se me capó justo Para que quiera que yo quiera que yo quiera conmigo Toma Morite Para crear la bolsa de los palos Ah, sí Toma Ah, no, se me murió Ah, se me murió Ah, se me murió Ah, se me repara el coso Y te pego con la cabeza Te hago parry, te hago parry No, para, no me pegas con eso ¿Por qué me...? Y si no te estoy por pegado Te hago parry Terega ¿Tengo de p? Arre No, te mato Puedes olvidarte de ser Hokage Porque soy el más perrón aquí ¿Dónde se fue el...? ¡Ahí está! ¡Atrás! Ya se perdió Ya se perdió No golpees Y si, era un arbolito La dejamos acá Miten la guarda ya que Gonzalo otra vez La le diga, la le diga, la le diga Ah, sí, pero, pero, pero Se agarran cosas nuevas, guarden, lo trae entendido Entonces ahí ya La dejamos Bueno, espero que lo haya gustado Espero que lo hayan disfrutado Guarda La visita con Monika Dale, guarden ¿Ese guardaste? Guardo otra vez por la duda Sí, guardes O no, guarden y lo duplicamos Listo Bien, entonces yo hago esto Y ya está, ahora sí se puede salir Así que espero que lo haya gustado La vis correctamente Y nos vemos en el siguiente Porque son exactamente iguales Tienen hasta la misma ropa Que por el fin puden Adiós Chao Chao Venden a grabarse Chao